El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, señaló que la profepa solicitará a Pemex lleve a cabo diversas medidas de remediación para resarcir los daños ambientales ocasionados al ecosistema marino, luego del derrame de petróleo ocurrido en playas de Salina Cruz, Oaxaca, hace 21 días. El funcionario realizó un recorrido y sobrevuelo por las playas afectadas donde observó que todavía hay grumos de petróleo, por lo que exhortó nuevamente a Pemex a concluir los trabajos de limpieza. En total, 17 playas, 13 con afectaciones industriales y 4 silvestres fueron contaminadas por el derrame. En cuanto a la fauna, informó que hasta el momento se han encontrado 27 tortugas muertas, mismas que fueron llevadas al centro mexicano de la tortuga para saber si la causa fue la presencia de crudo en el lugar u otras razones. Señaló que el impacto que esta contingencia tendrá en el sector pesquero y camaronero no se resarcirá con los 50 mil salarios mínimos que Pemex tendrá que erogar por esta situación. Puede que pagar 2 millones o 3 millones de pesos no signifique nada, lo más importante es que Pemex aplique medidas de remediación para reparar el ecosistema dañado, señaló el titular de la Semarnat. Finalmente, hizo hincapié en que este percance se hubiera controlado rápido si Pemex hubiera notificado de inmediato del hundimiento de su monoboya, ya que la cantidad de hidrocarburos rebasado no rebasó los mil litros. Sin embargo, debido a esta omisión, las acciones resultaron ser más complicadas y costosas para el medio ambiente y para la economía de los pobladores de la región que viven de la pesca. Héctor Juárez para Noticiar Nuestra Visión Noticiar Nuestra Visión